Hola amigos de Kinder Collector, pues después de estarlo pensando mucho y de estar viendo las opiniones que todos ustedes me dejaron por ahí en los comentarios ya tengo un ganador para el eslogan y pues lo voy a anunciar porque están muy al pendiente todos muy inquietos con la curiosidad de saber quién ganó la mayor parte de la gente votó por dos eslogans, uno era mundo de sorpresas y el otro que es el que yo elegí como ganador es el que dice que vamos a abrir hoy, me gustó más la frase como que me hace pensar que los pone a pensar, a participar un poquito más en cuanto lo leen entonces yo me voy por esa, me hubiera gustado también que estaba por ahí la de para grandes y pequeños aventureros, la de saca tu niño interior esas me gustaron también mucho pero vi por ahí que la gente pidió mucho, estas dos en particular me incliné más por la otra en realidad de las 20 había muchísimas que me gustaban bastante, yo creo que había entre 5 y 10 que yo hubiera podido escoger sin problema para el eslogan del canal de Kinder Collector, entonces pues bueno ya considerando lo que a mi me gustó y lo que la gente dijo me quedo con ese, ese va a ser el eslogan de Kinder Collector del canal, la pregunta que vamos a abrir hoy próximamente la van a ver en el logotipo del canal, ya lo pedí, espero que en máximo 5 o 7 días ya reciba yo las propuestas a ver si me gusta alguna de esas propuestas del nuevo logotipo, si no pediré a alguna otra persona que me lo haga voy a estar viendo varias propuestas hasta que encuentre un logotipo que me guste, que sienta que va con la identidad de Kinder Collector del canal y en ese logotipo ahí abajito va a estar ese eslogan, ahorita no tengo a la mano el nombre de la persona que lo puso lo tengo en un excel en mi computadora que ahorita no tiene pila, pero la persona que puso ese eslogan ya lo debe de saber entonces ya me puede contactar para decirme de una vez que va a querer, les recuerdo las opciones de figuras que tenía era figuras de NFL, tengo dos, una es Ackman Green de los Empacadores, la otra es Drew Bledsoe de los Bills de Buffalo les había mostrado también la figura del gobernador de los cómics de The Walking Dead, no de la serie por eso se ve diferente, esa es otra opción, les había mostrado también la figura de Bud Lightyear de la última película y también me acaba de llegar la figura de Woody de la misma serie entonces si acaso le llega a gustar más a la persona que ganó, déjame aquí la tengo la voy a mostrar, es esta figura que está por aquí la caja viene un poquito doblada por acá y viene medio abierta de abajo pero la figura está impecable entonces esta es otra de las opciones y también las otras opciones son figuras Funko Pop les recuerdo que ya había dicho por ahí 5 o 8 figuras más o menos que podías regalar entonces si la persona que ganó quiere un Funko Pop, por favor que me diga más o menos de que quiere a lo mejor hay una que tenga específicamente, si él busca dime por ahí 4 o 5 opciones que te gustaría tener de Funko Pop y si tengo alguna de esas con gusto te la regalo si no te muestro de nueva cuenta las 6, 7, 8 opciones que había mencionado para que escojas cuál va a ser tu premio y ya por ahí nos estaremos poniendo en contacto te recuerdo mi correo es hola.kindercollector.com pero de todas maneras contáctame por medio de YouTube para asegurarme que eres tú la persona que ganó entonces pues bueno amigos muchas felicidades a la persona que tuvo la creatividad de ese eslogan les agradezco bastante a todas las personas que participaron fueron más de 300 comentarios hubo muchas personas que pusieron bastantes eslogans se los agradezco bastante a Brian de Monterrey me puso bastantes, me gustaron varios Brian pero al final de cuentas seleccioné los 20 que me gustaron más y como les platiqué pues me apoyé mucho en la gente la gente fue un punto fundamental para que yo me decidiera entre esas dos opciones mundo de sorpresas y que vamos a abrir hoy pero pues sigan participando no sé si ya subí un video o lo voy a subir lo acabo de grabar junto con este donde voy a empezar a regalar ya las series de McDonald's voy a regalar una serie para el día 14 de febrero va a estar muy fácil y la intención de Kinder Collector es que por cada mes voy a estar haciendo dos sorpresas dos regalos, dos concursos para que estén muy al pendiente de mis siguientes videos y tengan la posibilidad de llevarse algo hasta sus casas les recuerdo no importa en donde vivan yo voy a estar haciendo los regalos para cualquier parte del mundo y obviamente no les voy a cobrar absolutamente nada pues bueno amigos muchísimas gracias a todos por haber participado y felicidades al ganador nos vemos muy pronto hasta luego chau chau